El domingo de Ramos se iniciaba con la tradicional misa de Alba a las 7 de la mañana... ...oficiada por el director espiritual de la Hermandad y párroco de los Remedios... ...Antonio Rodríguez, una parroquia repleta de devotos del cautivo y la salud... ...que un año más quisieron cumplir con esta hermandad. El hermano mayor, Andrés Ramos, se mostraba agradecido al pueblo... ...por la acogida que todos los años tiene su cofradía en la misa de Alba. La verdad que es uno de los días grandes nuestros, la misa esta de Alba... ...y ahora el posterior traslado con el rezo de la aurora... ...la verdad que parece que el día nos está acompañando... ...ayer por la tarde estaba un poquito estropeado pero la verdad que hoy un poquito contento". Tras la Eucaristía las imágenes de la cofradía cruzaban el histórico arco de su parroquia... ...para encontrarse con el pueblo de Estepona. Todos los ojos miraban al cielo pero la lluvia que se esperaba afortunadamente... ...no hizo acto de presencia, pudiéndose completar el recorrido del traslado sin ningún incidente. Con el sonido del rezo del rosario como preludio y el deseo de multitud de hombres y mujeres... ...por llevar sobre sus hombros al cautivo y la salud... ...se iniciaba esta Semana Cofrada y Religiosa por Excelencia. Andrés Ramos se quedaba con un deseo para esta semana. Que tengamos toda una buena estación de penitencia y que el tiempo nos acompañe a todos. Los hermanos mayores de Hermandades de Penitencia y Gloria, el presidente de la agrupación Jesús Aral... ...así como miembros de la Corporación Municipal encabezados por el alcalde José María García... ...se unían a este festivo domingo de Ramos en el que se funden por las calles más señeras... ...el blanco de la túnica blanca con lágrimas de salud. Con el único deseo de que el miércoles santo a las 9 de la noche se escuchen los golpes de rigor... ...en la puerta de la Casa Hermandad para ver en las calles al cautivo y la salud.